Yo creo que el transporte público no aguanta dos meses, no aguanta dos meses. No estamos hablando de paro de transporte ni nada de eso, porque esta no es la solución. La solución es de 100 días de inmediato. Pero pronto, 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 dos meses no creo que aguante el transporte público. Hay un desfase total de los insumos, que es lo que nos tienen parado. Pararía un paro técnico porque ya las unidades no dan. Estamos hablando de parte de la organización cual yo represento. Tengo 20 unidades para ambos, causantes, cauchos, repuestos, repuestos para hacer motores. Si, los precios cauchos que están regulados, que les da la divisa y toda esa cuestión para la cauchera, entonces ellos se aprovechan de la situación y deben ganar el 300%, el 1000% del alcalde. Al pasaje que tenemos, un pasaje de 10 dólares, esto no va a... Seguir lo que le estamos pidiendo, le va a pedir al alcalde, es que se sienta a negociar pasajes. Es que el pasaje es un... estamos pidiendo 20 dólares, un promedio de 20 dólares. Ya con la inflación, viviendo los costos que tiene la vida. Estamos echando el cálculo de este, 20 dólares. Que podíamos aceptar una mesa de negociación. Y ya con la inflación, viviendo los costos que tenemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.